hoy estamos aquí en el terreno de jarabacoa y estamos viendo la increíble vista que tiene con el tema de la montaña si se fijan miren el nivel ok de naturaleza que tenemos la casa aquí también ahora me acabo de beber un café y me manche ahí yo sé que muchos te preguntarán qué es eso pero el que fue estaba demasiado caliente y me quemé entonces por donde se fijan en este terreno aquí en jarabacoa vamos a tratar de aprovechar específicamente la forma irregular que tiene miren como el terreno va bajando y se proyecta tanto hacia la vista que está atrás como hacia la vista que está en el frente de la casa yo tengo claridad de que aquí al lado ya tenemos una construcción importante después tenemos otra y tenemos que hacer el diseño en diagonal normalmente voy a unir este punto con el punto allá diagonal de manera que la vista sea en función de 190 grados sumamente importante saber que en este caso la orientación del sol viene de la parte frontal a la parte posterior de manera que todas las áreas que son diurnas van a estar la parte de atrás y la nocturna al aire de manera que podamos tener otro espacio aquí abajo tenemos un pequeño nivel tenemos un pequeño nivel que tenemos otro vista a este nivel de altura ya el terreno y el de la vista entonces necesitamos colocar en este nivel todos esos espacios que no necesitan tener vista marquesina, almacenes, clóset, pasillos y escaleras y colocar hacia aquí adelante, hacia atrás ok, hacia la parte frontal, todos los espacios que si necesitan que tenga vista de manera que yo pueda absorber de Jarabacoa los mejores ángulos que yo pueda realmente aprovechar el entorno natural alineando los espacios ambientes es muy importante y esto es una sugerencia que hago porque yo sé que muchos de ustedes tienen la posibilidad porque están en Estados Unidos de poder hacer su casa aquí en Jarabacoa y a veces el tema que tienen con eso es el tiempo, el dinero hay una parte para lo que tienen ya casa en Estados Unidos que es el refinanciamiento con el tema del banco ¿qué es eso Calderón? muchas veces cuando vamos a hacer una casa aquí en Jarabacoa tenemos necesidad de buscar dinero en el banco ok, si vienen aquí al banco no voy a hablar de ningún banco se van a dar cuenta que la tasa de ese banco van a dar de un 15, 14, hasta un 20% depende del terreno depende del proyecto, depende de la tasa pero si van allá en Estados Unidos y tienen una casa propia se van a dar cuenta vengan por aquí se van a dar cuenta que en el Banco American en el Chase muchos de esos bancos les pueden dar un refinanciamiento a una tasa de un 2 y un 3% eso es un regalo principalmente si tienen una casa ya en Estados Unidos porque es una tasa que aquí ningún banco en Santo Domingo se lo va a dar entonces pueden aprovechar esa condición y pueden solicitar el préstamo este préstamo normalmente va a durar de 2 a 3 meses para darle la aprobación si la casa de Utrebe cuesta 500 mil dólares 600 mil dólares un millón de dólares entonces el banco le entrega la misma cantidad y van a pagar un 2% anual con ese dinero o parte de ese dinero pues pueden ejecutar aquí la casa y aquí la compañía le entrega la casa lista llave en mano yo sé que muchos de ustedes ven en los proyectos que yo ayudo mucho a que lo puedan hacer ustedes que puedan tener los planos que puedan tener un formato para que les salga más barato pues yo sé que muchos también no tienen la condición ni de tiempo ok ni de energía ni de edad que les permite desarrollar la conducción y aquí la compañía se le entrega lista en este caso de tal que estamos viendo aquí en Jarabacoa va a quedar preciosa porque lo que estamos buscando es como absorbemos literalmente esto que se da en Jarabacoa este olor natural esta esencia a través de un concepto abierto moderno entonces nos vemos en el siguiente video